municipal. En las buenas y en las malas, para decirlo de alguna manera, se ha construido. Quiero agradecer a todo el servidor público municipal con el que siempre encontré el apoyo, la información y que me sirvió para crecer como ser humano. Creo que el tema más importante de un paso por una experiencia es salir de ella con la frente en alto y salir de ella con gran aprendizaje. Aprendí muchísimo de todas y todos ustedes, pero no nada más de los integrantes de este cuerpo colegiado, sino de todos los colaboradores de esta administración pública. También aprendí muchísimo de los presidentes de colonias, aprendí muchísimo de la ciudadanía en general y los pasos por las comunidades y las más de 1.500 comunidades colombianas de esta ciudad. Y yo los quiero invitar a que se siga construyendo por la ciudad. El día de hoy me separo de este cuerpo colegiado, pero no me separo de León, no me separo del trabajo por mi ciudad, desde ahora la otra plataforma en donde buscaré construir igualmente un proyecto para León. Presidente, muchas gracias por el diálogo, muchas gracias por los tiempos de construcción. Sé que no siempre, como alguna vez me calificó el secretario de Ayuntamiento de la región de la Administración, pues es la parte de la política y la política se construye con nivel. Creo que no siempre podremos estar de acuerdo con todo, pero creo que lo fundamental tenemos que estar, y es el bienestar de la ciudad, el bien común de todas y todos los leoneses. Hay mucho por hacer, dejo muchos pendientes que seguirán siendo empujados, seguramente por quien me supla a partir de hoy en estas funciones. Muchísimas gracias, muchísimas gracias y decirles que cuentan con un amigo, cuentan con un leonés, cuentan con un político, cuentan con alguien que construirá siempre en beneficio de esta ciudad, pero sobre todo gracias a la ciudadanía, por su apoyo de los medios de comunicación, por la cobertura del trabajo y seguimos construyendo. Muchas gracias. Huyendo por esta ciudad, que mi paso por el ayuntamiento fue un paso para beneficiar a las ciudades y los leoneses sin importar los colores. A mí, más allá de los aciertos y desaciertos que ha tenido esta Administración, me ha buscado y he buscado construir por ella y lo voy a seguir haciendo. Yo agradezco mucho las palabras de mis compañeros sin importar en estos momentos la plataforma política que nos trajo a este ayuntamiento. Creo que mi visión siempre fue construir por León y eso es lo más importante para mí. Más allá de los colores, más allá de cualquier cosa, León tiene que salir adelante y hay que seguir construyendo por allá. Gracias.